Los muñecos chingones, se sienten la risa, talas de salen allá, que nos han saludado toda la tarde, toda la tarde. Tenemos al terror de Guantánamo, que le estuvieron criticando a Junior, la antigua se puso malísimo. Pancho Dotto, señor, sí modelo. A ver si come, come o no come. Las risas estas, yo te digo que esas risas, yo quisiera tenerlas para... ¿Se cagó? No quiero comer Pancho. A los parques de diversiones. Comer lo que tú quieras comer. ¿Te diste amenazando? Vamos, mi hijo, tienes miedo. ¿Quién tiene miedo? Pancho. ¿Pancho tiene miedo? Acá ya hay golpe la cosa, ¿no, Lomo? Sí, a pingazo limpio. Muy bien, Lomo. Tenemos saludos para las artechas del biólogo. Qué trancadera linda, ¿eh? No salió normal el sentificio que se sienta, ¿no? Mira, tenemos visitantes acá. No, porque me sorprende, porque siempre pasa, filman las partidas. Sí, tenemos un canal, firmamos todo. Tenemos 14.000 partidas. ¿Y lo transmite en el directo? No. A veces sí, a veces no, pero tenés subida, tenés para ver todo lo que grabamos. ¿Qué? A veces sí, a veces no. Ajedrez Callejero, busquenos, siempre estamos ahí. ¿Cómo se está? Ajedrez Callejero. Ajedrez Callejero. Sí, así estamos. Acá viste que nos vienen a visitar, tenemos unas chicas amigas. No, vino Yesito, soy que... No, si llega Yesito le coman los oídos. Sí, si llega Yesito te come la oreja, te deja así. ¡Taiso le decimos! Un gran comandador de hoy. Cuando lleguen al millón de seguidores, tiene toda la platea acá. Sí, queremos juntar la platea, eso es lo que queremos. Acá ya te vamos a decir... Mirá, mirá todos los muñecos que nos mataron de México. ¿Y qué juegan? ¿Tres minutos? Sí. Tres minutos. Bueno, Yoji... Yoji está más cómodo que un 5 a 0. Así, así que está. Yoji está más cómodo que un 5 a 0. Hechicero, y eso, ese caballo, eso, eso es mucho. Bueno, Panchito, llegó el momento de que tú hagas lo que tú quieras con tu vida, pero yo voy para acá. Ya estás mal. ¿Quién? Vos, terror. Con ese caballo que te metió ahí. Ay, pero es verdad que usted no sabe de dónde te habla, enfermo de mierda. Muy bien dicho, viejo. Bueno. Qué manera de rebollear, eh. Ahí está Lalo, ahí va. Ahora sí. Ahora yo pregunto, ¿cómo te vas a hacer? Como lo están viendo. Yo pregunto, ¿cómo te vas a hacer? Poh. Yo pregunto, ¿cómo te vas a hacer? Eso... Eso es malo o no, es horrible eso. ¿Ah, sí? Porque el que sabe, sabe. El que no, ya tú sabes. Muy bien, terror. Muy bien, terror. Conversalo, viejo. Pancho, no tenés nada, Pancho. El que sabe, sabe, mi hermano. Tú tienes que aprender. ¿Quién es el que más sabe de esto? ¿Quién es el que más conoce de este deporte? ¿Mario? Me va y desvá de deporte. No, a nadie le gustó. Defendelo, defendelo. Esa te dejó cordido. Pero Pancho, si yo hago lo que... Mirá, 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 te apuran, te apuran la tibina de afuera. Te apuran ahora. Vamos, move las manos, enfermo. Ahí va. Mira lo que yo hago, Pancho. ¿Quién es el que sabe? Mira lo que yo hago, si yo soy psiquiátrico. ¿Tú lo sabes, Panchito? ¿Tú lo sabes? ¿Quién es el que más sabe? Seguí comiendo. ¿Y eso está defendido? Ay, 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 ay. Se termina esto. Esto se acaba. No le veo salida. ¡Oh, un jaquecito! ¡Un jaquecito! ¡Ay, ay, ay! Mirá, 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 mirá. Vamos, vamos, terror. ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, estás clavado. ¡Qué mal que estás, eh! Mirá lo que quieres. Hay que armar una casita. De paja. Él sigue comiendo mugre. Víker Fúrico. ¡Oh, qué feo eso! ¡Vó! ¡Qué feo eso! ¡Vó la guía! ¡Qué feo eso! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? ¡Vó la guía! ¡Ay, ay, ay! Mirá, 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 mirá. ¿Y no lo mató ahí abajo? Mirá, lo mataron como un perro al terror de Guantano. Se nos fue, se nos fue con Junior Latigua, Coco el pescador. Se nos fue. Mirá, mirá, mirá. Mirá, se nos conversó. ¡Dale bien, Pancho Dotto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!